Ingresó una nota de la Cámara de Empresarios de Transporte de Pasajeros solicitando una readecuación de la tarifa de un 20%. La evaluaremos, se justifica en un aumento de los costos y los insumos de mano de obra, de combustibles, costos de las unidades y demás. La evaluaremos, la verdad que nosotros siempre hemos sido muy prudentes a la hora de otorgar aumentos, siempre hemos tenido una de las mejores tarifas de la parte pública en lo que es a nivel país. Así que con ese mismo criterio evaluaremos este nuevo pedido y oportunamente determinaremos el camino a seguir. El último aumento habría sido a principios del año 2014. Y esto, en caso de que se implementara, sería aproximadamente en septiembre-octubre. No, no, la verdad que no hay fecha, no hay una decisión tampoco de incrementarlo. Lo único que hay, lo único que existe es un pedido de adecuación de la tarifa, como decía, sosteniendo la justificación en el aumento de los insumos y los costos que hacen a la prestación del servicio. ¿Se hace un estudio? Sí, haremos un estudio. Nosotros permanentemente estamos evaluando, porque tenemos que ser responsables a la hora de la prestación del servicio y demás, evaluando los costos y la determinación de la tarifa. No indicaría que haya una re-evaluación de la tarifa.